Voy a usar una de mis frases favoritas, y aparte de favorita es muy significativa para mí. No sé para cuántos de ustedes también lo sea, pero una de mis frases favoritas, cada día que me levanto, cada vez que estoy acá con ustedes, digo, otra vez estoy aquí. Amén, otra vez estoy aquí. Y, ¿sabes? Si Dios no me hubiera alcanzado aquel mes de agosto del 89, yo no estuviera aquí. Por eso es significativa esa frase para mí. Cada vez que termina un año y cada vez que empieza otro… Ok. Ok. Con razón me voy a atar la voz tan feo, ¿verdad? Ok. Este… y total, hermanos, que la verdad, siempre que puedo, digo, gracias a Dios estoy aquí. Amén. No sé cuántos de ustedes hayan tenido una vida igual o peor o mejor que la mía, pero yo entiendo esto, si estoy acá es por la gracia de Dios. Si estoy acá en este día terminando, cerrando este año, un año más de victoria, un año más de paz, de tranquilidad en mi corazón, es por la gracia de Jesucristo. Amén. Amén. Hace 23 años, el 8 de agosto de 1989, yo llegué al centro de rehabilitación sin ninguna esperanza. Híjole, y ahora estoy lleno de esperanza. Amén. Ahora estoy saciado. Amén. Nada, óyelo bien, nada de lo que he querido Dios me ha negado. Amén. Y por la gracia de Dios, hemos llegado hasta hoy, 30 de diciembre del año 2012. Amén. Y si Dios lo permite, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir adelante. Nadie nos puede derrotar, nadie nos puede vencer, porque nuestra confianza está en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y en este mismo pensamiento... Bueno, les iba a leer aquí lo que puse, que estaba tan vacío, tan cansado. Cansado estoy todavía. Pero la verdad es que mi única esperanza era morir, por eso es que digo, ya estoy otra vez aquí. Hoy, no sé, las Navidades hoy para ti, aunque no tengas tanta lana como antes, o no sé, no sé qué significa la Navidad para ti. Yo espero que hayas hecho lo que te dije. Yo lo hice cuando estábamos reunidos allá en la casa de mi suegra. Yo les dije a todos los niños, no, a todos los que estábamos ahí, que si teníamos algo, era por la gracia de Cristo. Si podíamos regalar algo, es porque Dios nos dio para regalar. Y que a pesar de que Cristo era el que debería de recibir regalos, bueno, Él es tan bueno, que nos permite regalarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, los niños se quedaron impactados, sí, y yo creo que cada uno de ellos recibió su regalo con mucho gusto y mucho gozo. Amén. Y no sé lo que eran las Navidades para ti antes, pero bueno, ahora las Navidades son muy diferentes para mí. Totalmente diferentes. Amén. Mis Navidades eran una amargura de corazón y de alma y de espíritu. Pero por la gracia de Dios, ahora me doy cuenta de que si no fuera por la Navidad, yo no tendría ninguna esperanza. Amén. Sí lo ves desde el punto de vista teológico de lo que esto significa. Pero bueno, no voy a hablar de teología ahora. Y tal vez, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de ver estas fechas, pero regularmente nos ponemos a pensar en todo lo que hemos hecho durante el año. ¿Ya meditaste en todo lo que hiciste durante el año? ¿Sí? ¿Han pensado en eso o ni siquiera...? ¿Han pensado en lo que hicieron en este año? A ver, ¿qué hicieron? Empieza a pensar, ok, la regué en esto y se viene en esto, etcétera, etcétera. Ya, ya lo tienes, ya tienes el cuadro ahí. Amén. ¿Qué hice en este año? ¿En qué cosas Dios me bendijo? ¿En qué cosas Dios me probó? ¿En qué cosas fracasé? Porque el fracaso es parte del éxito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Cuántos han fracasado en la vida? Sí, si levantas tu mano y dices que no has fracasado, híjole, pobrecito de ti, no sé qué vida tengas. Amén. Pero el fracaso es parte del éxito. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no hubiera fracasos, ¿cómo mediríamos el éxito, no? ¿Cómo podríamos darnos una idea de cuando hemos hecho bien las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Cuando ves a tu hijo terminar sus estudios, dices, ¡guau, lo logré! Amén. Cuando ves que tu esposo empieza a meterse con Dios y que empieza a ser una mejor persona y todo aquello, tú dices, ¡bueno, son cosas buenas que están pasando en mi vida! ¿Cuántas dicen amén? Cuando ves que tu esposa deja de ser un poquito necia, como acostumbran ellas, y empieza a aportarse ya mejorcito, ¿qué decimos los varones? ¡Uh! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Entonces, piensa en lo que has hecho todo el año. Piensa nada más por un momento en todo lo que te ha acontecido. Bueno, y sabes, hay preguntas como, ¿lo logré? ¿Hice en este año lo que quería hacer? ¿O simplemente fue un año más? ¿Para cuántos fue un año más? No levantes tu mano. Para algunos ha de haber sido un año más. Dependiendo de… Ahorita entro a la predicación, ¿eh? Los veo así como que están sacadones de onda. Ahorita entramos. Amén. Y con eso de que los cristianos sabemos, o al menos se nos habla tanto de que estamos aquí en esta tierra con una misión. ¿Quién está aquí en esta tierra con una misión y con un propósito? Levante su mano. Levante su mano. No más dígame, hombre. ¿Cuál es su misión en esta tierra? ¿Les cuento otra vez la del pajarito? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Un día estaba un gorrión. Ya ve cómo cantan los gorriones. Llega una calandria. Aquel gorrión estaba en una jaula. Llega la calandria volando. Ya ve cómo son las calandrias. Y le dice, hola gorrión. Sí, yo. Sí era gorrión. ¿Va? Dije gorrión. Ok. Y llega aquella calandria y le dice, hola gorrión. ¿Qué haces? Ah, aquí. Comiendo semillas. Le dice, oh, qué interesante. ¿Y para qué comes semillas? Para estar fuerte. Oh, ¿y para qué quieres estar fuerte? Para cantar más recio. ¿Para qué cantas más recio? Es que si canto más recio, me dan más semillas. ¿Sí entienden? Este es el ciclo de tu vida. O sea, comes semillas para cantar más recio, porque cuando cantas más recio te vuelven a dar semillas. Vuelves a comer semillas. Cantas más recio. Te vuelven a dar semillas. ¿Esto es todo lo que pasa en tu vida? Híjole, pobre de ti. ¿Esto es todo? Esto es haber vivido un año más. Esto es decir, bueno, fue un año como todos. Con mis semillas. Canté, me dieron más semillas. Me dieron otra vez más semillas. Y más semillas. Y canté más. La calandria le dice, oye, hay mucho más que esto acá afuera. ¿Quieres que te abra la puertita? Y aquel gorrioncillo le dijo, no. Aquí tengo mis semillitas seguras. Pueden hacer, ouch, o gulp, o ayayay, o lo que sea. ¿Cómo fue este año para ti? Ahora. Nos preguntamos. ¿Dónde rayos está ese propósito, no? Y más, ¿no? En este tiempo en que se ha puesto de moda en las iglesias. Tú tienes un propósito. Tú tienes una misión en la vida. Tú fuiste creado para algo. Tú fuiste hecho pensando en algo. ¿Y dónde está? ¿No te has preguntado esto? ¿No te has dicho cómo rayos encuentro ese propósito del cual hablan tanto los predicadores? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Dónde encajo en el plan divino de Dios en mi vida? ¿Cuál es el punto, pues, de mi existencia? Porque tienes que saber cuál es el punto por el cual estás aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el punto de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y sabes, regularmente, a veces no lo encontramos. ¿Por qué creen? Bueno, así lo buscamos. ¿Cuántos buscan su propósito en la vida? Yo creo que todos, ¿no? Cada mañana nos levantamos. Ay, ¿para qué voy a servir ahora? Sí. Y luego el diablo te dice, para nada. Un día a un señor se le perdieron sus llaves. Entonces, sale de su casa y está el foco en el poste prendido y empieza a buscar ahí. Luego llega una vez, ¿qué pasó? Ah, estoy buscando mis llaves. Tú las buscas. Ah, yo te ayudo. Y empiezan a buscarlas, a buscarlas. Dice, oye, no están. Seguro que se te tiraron por aquí. Dice, no, se me tiraron adentro de la casa. Y luego, ¿por qué la estás buscando aquí? Dice, ah, es que aquí hay luz. ¿Sabes por qué no encontramos las cosas? Porque las buscamos en el lugar equivocado. ¿Sabes por qué a veces no encontramos el propósito para nuestra vida? Porque no lo buscamos en el lugar correcto. ¿Sabes por qué muchas veces fracasamos en la vida? Porque no hacemos las cosas correctamente. Y si en este año que estamos cerrando, tú sientes como que fue un año más para ti, empieza a preguntarte, ¿estoy haciéndolo correctamente? ¿Estoy buscando en el lugar correcto? ¿Estoy parado en el lugar donde debo de estar? ¿Estoy actuando conforme al plan que Dios quiere desarrollar en mi vida? Y así es como vamos a empezar a entenderlo. A veces no encontramos ese propósito porque no lo buscamos en el lugar correcto. Lo buscamos en nuestra propia satisfacción. Lo buscamos entre personas que son especialistas en descubrir las fallas de los demás. ¿Lo digo? Cuando sus propias vidas y las de sus hijos están cayéndose a pedazos. ¿Hola? No busques ahí. Busca en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? No busques en el lugar en que no vas a encontrar más que crítica, desolación y tristeza. Busca en el lugar que te anime a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? El punto es este. ¿Sabes? La verdad es que cuando buscamos la respuesta en nuestra propia... ¿Cuántos son orgullosos acá? ¡Ay, ay! ¿En serio? Levanten su mano derecha a los orgullosos. Bien alto. Gracias. Yo no. Yo no soy orgulloso. Soy orgullosota. Orgulloso es aquel que dice... Si no cede, no cedo. Eso es orgullo. Amén. Si no me mira, no lo miro. Amén. Si no me habla, no le hablo. Amén. Si no me saluda, no lo saludo. Si me tuerce la boca, yo también. Si me tira cuernos, yo también. Hello. ¿Cuántos, ahora sí, ya se dieron cuenta? Ahora sí. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Levanten su mano. Levanten su mano. Todos. Todos. Amén. Todos menos yo. ¿Sabes algo? Cuando buscamos la respuesta en nuestra propia satisfacción. Cuando buscamos la respuesta en nuestra propia autosatisfacción, vamos derechito al fracaso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces Dios nos quiere llevar por un camino para bendecirnos, pero nosotros estamos aferrados a ir por el camino que queremos ir. ¿Cuántos dicen amén? Este es el problema. Este es el punto. Por eso nos perdemos. Por eso nos desviamos. Por eso tenemos tantos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Y tratamos de abrirnos paso a como de lugar. Tratamos de lograr lo que queremos. Porque estamos determinados a hacerlo. ¿Pero realmente te causa satisfacción? No. Puede que después de 20 años de sufrimiento, Dios finalmente tenga misericordia y te diga, ándale pues, hijo. ¿Ustedes creen que Dios se da por vencido? Sí se da por vencido con nosotros. Porque nos ama. Finalmente Dios después de tantas caídas, raspones y fracasos, Él finalmente acomoda las cosas para que nosotros sigamos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Ustedes creen que las personas se equivocan al casarse? No me contesten. No me contesten porque se supone que hoy debemos de estar unidos como familias. Amén. Pregúntenme si yo creo eso. No me pregunten. No, yo creo que no. Yo creo que... Yo creo que mejor sigo con la predicación. ¿Así todos? Muy bien, pastor. Pueden apagarla. Ok. Bueno, vamos adelante. Entonces comenzamos a cuestionarnos. ¿Dónde encajo? ¿Qué tengo que ofrecerle a este mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Tengo destino? Muy dentro de cada ser humano hay un anhelo por conocer la razón de su existencia. Sabemos que Dios nos ha creado para ser alguien y para ser algo importante. Sin embargo, entre todos los que buscamos y nos preguntamos sobre estas cosas, pocos hayan respuestas satisfactorias. Nos descorazonamos porque no vemos la fuente del significado y propósito. Dios mismo, a menudo la vida no tiene sentido. Nos lleven una ola de circunstancias insensatas de la cual no sabemos cómo escapar. Sí, 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 sí se asemeja algo a su vida esto. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han ido así en cosas insensatas toda su vida? Uy. Amén, curiosamente, ¿no? Pero parece que los que profesamos conocer a Dios entre todos deberíamos tener una imagen más clara de lo que Él desea que hagamos con nuestras vidas. Después de todo, Él es nuestro diseñador. ¿Cuántos dicen amén? Pero en realidad muchos cristianos creen que buscar la voluntad de Dios es como buscar el cáliz sagrado. Uno investiga toda la vida la obidisa certeza de que uno está donde se supone que debe... ¿Cuántos creen que están donde se supone que deben de estar? ¿Qué preguntas tan tontas estoy haciendo este día, verdad? Ok, otra vez lo voy a preguntar. ¿Cuántos creen en cuanto a toda esta área? Amén. Y algo que como iglesia nos va a concernir a todos. Amén. Hoy en la mañana que yo estaba orando ahí en mi casa y estaba leyendo mi libro preferido, bueno, el libro preferido del momento, Dios estaba hablando a mi corazón. Dios estaba hablando a mi vida. Y este año, hermanos, tenemos que empezar, óyelo bien, a hacer declaraciones importantes en compañerismo. Y no solamente en compañerismo, sino en toda esta área de la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Y en esto están ustedes involucrados también. En esto estamos todos involucrados. ¿Cuántos quieren entrarle? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que seamos realmente lo que Él quiere que seamos. Dios quiere que realmente impactemos. Dios, como Él desea que impactemos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora. Apaga un ratito la calefacción, hermano, por favor. Otros sienten que la vida es solo algo que hay que soportar hasta que lleguemos al cielo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes honestamente piensan que tenemos que soportar simple y sencillamente? Qué barbaridad, ¿no? ¿Lo puedo decir? Aquí no aceptamos el divorcio. Entonces, ¿qué hago? Tienes que soportar. Cuando llegues al cielo, todo tu sufrimiento se va a acabar. ¿Piensan de esta manera ustedes? Y si no piensan de esta manera, ¿por qué están tan serios? ¿Hola? No, ¿cuántos aman a sus esposas? ¿Cuántas esposas aman a sus esposos? Siempre tengo que meterme con la familia. Ah, no tengo remedio. Sin embargo, si creemos que Dios nos creó con un fin, ¿cómo podemos engavetar ese propósito hasta una fecha futura? Ahora, si en verdad deseamos conocer nuestro destino, el propósito para el que fuimos creados, solo podemos acudir a un lugar de nuestra búsqueda. ¿A quién? Al Creador. ¿Amén? No hay otro lugar donde lo encontremos. Al autor, el significado y el propósito. Es más, ese autor nos ha animado con insistencia a seguirle. ¿Se acuerdan que por ahí en la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y qué? ¿Cuántos de ustedes oyen la voz de Dios? ¿Cuántos oyen la voz de Dios? Nadie. Si oyen la voz de Dios, a lo mejor ahí está el problema, ¿no? Si no oímos la voz de Dios, ¿cómo podemos seguirle? ¿Cuántos de ustedes oyen la voz de Dios? ¿Sí la oyen? Cada mañana les dice, ¿no? Hoy sígueme. Este día sígueme, por favor. Y vaya, yo creo que el Señor hasta, por favor. ¿Te imaginas a un Dios indolente? No, así como ustedes. Así como yo. ¿Te imaginas? ¿Cuántos de ustedes hacen lo que hacen con una sonrisa? ¿Qué pasa? Hasta mañana es la celebración. No, espérenme, hay tiempo. ¿Cuántos de ustedes? ¿Ustedes creen que Dios dijo, hágase la luz? ¿Ustedes creen que así estaba Dios? No, yo creo que Él dijo, hágase la luz. Amén. Todo lo que hacen ustedes, lo hacen así, con una sonrisa. ¿Sí? Amén. Ok. ¿Cómo se los explico? No sonrían, pues. Si Jesús nos llama a seguirle, la gran pregunta es, ¿por qué no lo seguimos? Otros están llenos de temor a la vida, al futuro. Es más, hasta acerca de su salvación y es en este punto en que quiero comenzar mi predicación en esta mañana. Capítulo 1 de Evangelio según San Lucas y versículo 30. Amén. Ahora sí, ya, todo aquello era nada más para ver cómo andábamos. Creo que andamos mal. Entonces, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Yo creí que iban a decir, gloria a Dios, amén. ¿No? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa si oré en la mañana? Deberían de estar recibiendo la unción. ¿Qué pasaría si, Liz, si Dios te dijera, Liz, si viniera un ángel y te dijera, Liz, no temas, has hallado gracia delante de Dios? Así nomás. Ah, qué bueno. Bueno, qué bueno, ¿no? Que es con gozo, imagínate, si no fuera con gozo. ¿Tienes frío, mi amor? Prenda la calefacción, porque mi vieja tiene frío. ¿Alguien trae un mensaje? ¿Traes un mensaje, Adolfito, para que te subas mejor tú? ¿Me equivoqué de sermón, Señor? Ok. El ángel le dijo, Mariano temas, has hallado gracia delante de Dios. Es que siento que le estoy dando un mensaje así como cuando tengo un mes sin orar, ¿no? O sea, sin nada de unción, sin nada de... O sea, no sean así, hombre. No saben cómo se siente uno acá cuando están ahí ustedes. Cuando están ustedes danzando, ¿a poco les gusta que la gente esté así? Ya me marearon. ¿Verdad que no, hermana? No. La gente que esté sonriente, no gozándose, contentos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Sí? no sean así, hermanos. O sea, he perdido ya este último día del año, despídanme bien, hombre. Fíjate, otra versión dice, María, no temas, has hallado gracia cerca de Dios. ¡Woo! ¡Aleluya! Y ¿sabes? Aunque son estas bellas tiempos de alegría, y convivencia familiar, tiempo de reencontrarnos a nosotros mismos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, y vaya que es una vez al año, también son tiempos de mucha reflexión, porque unos tenemos menos que otros, pero también sabemos que otros tienen menos que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! Oye, si vieras cuando fuimos allá con el hermano Pablo, allá sí hay gente pobre. Amén. Aquí como quiera, bueno, todos ustedes cuando llegaron acá eran pobres. Bueno, algunos. Pero, conforme ha pasado el tiempo, yo los veo como van progresando. Amén. De repente ya sus hijos traen la aeropostal, de repente ya traen sus Nikes, de repente ya, por alguna razón, toda la gente que llega a Compañerismo progresa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora entiendo por qué nunca hay diezmos. ¿Sí hay hermano? Ah, bueno. El hermano es muy, ¿cómo se dice? Muy optimista. Lo vamos a nombrar tesorero, hermano. ¿Qué le parece? Sí, para... Gloria a Dios. Muchos están solos sin quien se preocupe por ellos. Los solitarios, ¿no? No, ya no tenemos gente de esa aquí, gracias a Dios. Ya, aquí todos somos buena onda, todos sabemos que todos nos quieren y todos nos aprecian. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos jóvenes y adolescentes se sienten comprendidos por nosotros, sus papás? Levanten su mano, todos los jóvenes y adolescentes. ¿Qué iglesia tan completa, no? ¿Verdad? O sea, todos nos sentimos queridos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien siente que no lo quieren? A ver, levante su mano, si alguien siente que no lo quiere. Allá van y abracen al hermano. Ah, estaba nomás sonando la silla, ok. ¿Alguien siente que así como que nadie lo quiere? ¡Aleluya! Bendito sea Dios en compañerismo de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Toda la gente aquí se siente amada. ¿Cuántos dicen amén? Toda la gente aquí se siente apreciada. ¿Cuántos dicen amén? Esto es el sello distintivo de compañerismo de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando ando enojado yo, la pastora anda contenta. Cuando ella anda enojada, yo ando contento. O sea, siempre hay alguien que te aprecia. ¿Aleluya? Gloria a Dios. Y si no están los diáconos, mírelos. ¿Eh? ¿Para qué te pones de pie? No. Ah, para que te vieran acá. sí, él es, Otra vez, Agustín, por favor. Él, sí, ok. 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 Esta condición porque están pagando las consecuencias de sus errores. Un padre que prefirió el alcohol que estar con su familia, ¿ahora está dónde? Solo. Un joven que por falta de orientación de sus padres o simplemente por rebeldía decidió tomar el camino de las drogas, ¿ahora está qué? Solo. Una esposa o esposa que decidió jugar con el fuego de la tentación carnal y por un momento de placer decidió olvidarse de su pareja, de sus hijos. ¿ahora está qué? Como el perro. ¡Ah! ¡Qué feo esto, ¿no? ¡Qué feo, ah! Si vieras, te abro mi corazón en esta mañana, si vieras cómo extraño a la gente que se ha ido. Amén. Extraño, volteo a ver sus sillas y están otras personas ahí. No le hace, son igual de importantes, no crean que no se cambien de lugar, ahí esténse. Sí me explico, pero, pero, bueno, soy pastor, ¿no? Tengo un corazón de pastor. Amén. Y me da a veces tanta muina ver la gente que no está allá. Amén. Y digo, bueno, ¿pero por qué? Digo, ¿qué no podían haber tocado aquí? Ok, ya, hasta ahí. Amén. ¡Gloria a Dios! Ay, me dio calor, me dio calor. Pero ¿sabes qué? Cada mañana está mi corazón ahí en la puerta, esperando el momento en que entren por aquella otra. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Amén. ¿Y yo qué? Pues yo siempre he estado aquí, nunca me pelan. No te pelamos, es porque no te vas a, a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Sí, siempre han estado aquí, siempre han tenido la mesa servida delante de ustedes. Amén. El que no quiere comer, ni mueve, agarrarlo a fuerzas, ¿sí me explico? Señor, ¿me equivoqué del mensaje? Ahora, otros simplemente están lejos por necesidad, o porque quieren estar solos. Y curiosamente, en estas fechas que se supone que, que, que nació una esperanza de vida, vemos tantas personas tan desesperanzadas, incluso el índice de suicidios crece en el final del año, y, ¿sabes por qué? Todas estas cosas definitivamente nos llaman a la reflexión. ¿Qué es pues todo este tiempo del final del año? Yo creo que definitivamente tenemos que pensar en lo que estamos haciendo y en lo que vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que definitivamente tenemos que pensar. Yo sí logré un chorro de cosas este año. ¿Cuántos lograron cosas este año? Amén. Gloria a Dios. ¿Y están bien? ¿Sí? ¿Creen que lo que hicieron los, los, los hizo mejores? ¿Sí y no? Claro que sí. Yo mucho de lo que me propuse este año lo logré, gracias a Dios. Y hasta más. ¿Pueden creer que lo que no hice en toda mi juventud lo hice en dos meses? Aunque los jóvenes se enojen, no me importa. Acabé mi primaria en una semana con 9.9. Y acabé mi secundaria en otra semana con 9.2 de promedio general. Decía Estrellita, ay no, no es justo, dice. Dice, yo apenas y si paso con 6, dice, y estudio todo el año. Le digo, bueno. Así es la vida injusta. ¿Cuántos dicen amén? Estoy muy contento por todo lo que en este año logramos. Estoy dolido por todo lo que batallamos también. Me duele todo lo que se perdió, pero me alegro por todo lo que llegó también. Amén. Y finalmente le digo, vida, nada te debo, caraja. ni tú me debes nada a mí. Estoy saciado, estoy bien, porque estoy en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el punto. Esto es lo que debemos de pensar. No importa si lo logramos o no, aunque deberíamos de haber logrado algo claro. Pero finalmente lo que importa es que estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el punto, hermanos. ¿Y sabes? No son cuestiones fáciles de responder. Ya que por otro lado, al hacer un recuento de todos los planes que teníamos por estas fechas de hace un año, nos damos cuenta que la vida no es tan fácil como uno quisiera. Las cosas no siempre resultan como uno quisiera. porque, ok, ¿cuántos en este año, a principios de año, se hicieron el propósito de cambiar como esposos? Levanten su mano. Ah, esposos, dije, esposas todavía no, espérenme un poquito. Varones, ¿cuántos dijeron, ahora sí, este año me voy a portar bien con mi vieja, pobrecita, hombre? Gloria a Dios. No, nada más usted, hermano, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Sí? Sí, sí, hermana, no conteste usted, hermana, hasta que le toque a usted, hombre. Sí, hermano. Sí, José. Sí, Juan Osorio. Sí. ¿Y fue fácil? Sí, sí se dispusieron las hermanas a, sí, porque, porque las hermanas perdonan, pero tienen memoria. ¿Cuántas dicen amén? Ahora sí contesten ustedes, ¿cuántas dicen amén? ¿Cuántas hermanas se dispusieron a ser mejores esposas a principios de este año? ¿Y qué pasó? Sí funcionó. Sí estuvieron los esposos dispuestos a, sí, porque a veces tú quieres, ¿cuántos dicen amén? A veces tú quieres cambiar, ¿no? A veces tú quieres echarle ganas, ¿no? A veces tú quieres esforzarte, ¿no? Que todo esté bien, que quieres ser un esposo ejemplar, ¿no? 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 Ajá. Sí, pero aquí no aplica, ¿eh? No te creas. Ciertamente, no creo que todos los que nos propusimos ser mejores lo hayamos hecho todo bien. Amén. Pero la verdad, quisimos hacerlo. Cuando fracasamos, nos sirvió para darnos cuenta de que no es tan fácil como pensábamos. ¿Cuántos dicen amén? Nos sirvió para darnos cuenta de que a veces las personas no están tan dispuestas a aceptar nuestros cambios. ¿Cuántos dicen amén? Nos dimos cuenta también que no todos piensan como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que hemos aprendido a aceptar cómo piensan los demás. ¿Cuántos dicen amén? Porque qué gacho que tú quieras que todos piensen como tú, ¿no? Qué feo, ¿no? Ah, no, yo digo que así es y así es. Ay, qué feo a gente, no, qué horror. ¿Te has topado con alguien así en tu vida? No voltees, no voltees. No voltees a tu derecha o a tu izquierda. Uy, si le dijera, pastor. Uy, si yo te dijera. Y yo creo que mi esposa podría decir lo mismo. Amén. Yo creo que mi esposa también hizo el propósito de ser una mejor esposa, pero no siempre estuve dispuesto a aceptarlo. ¿Sí me explicó? Ayúdame a aterrizarlo, señor. Las personas no siempre responden como uno quisiera. Pareja, hijos. ¿Cuántos son papás? ¿Cuántos se propusieron ser mejores papás este año? Ahora sí, es general, es genérico esto. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Respondieron los hijos? Ay, no me contesten. ¿Qué es lo que más duele como papás? ¿Qué es lo que más duele? ¿Qué es lo que más duele? Hermana, usted tiene puras hijas. Ha de oler más. ¿Qué es lo que más duele, Norma? ¿Qué es lo que más duele, Nancy? ¿Qué es lo que más duele tú, Nancy, también? ¿Qué es lo que más duele? Lo que más duele, pienso yo, ¿sabes qué? Es la duda que nos dejan. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal yo? ¿En dónde fallé como papá, como mamá? esto es lo que más duele, esto es lo que más duele. El no saber si lo hicimos correctamente, ¿a poco no? Esto es lo que más duele. ¿Sabes? ¿Qué es lo que más duele, ¿sabes también que es feo? Que ellos piensan lo mismo. Yo creo que nuestros hijos han de decir, ¿pero yo qué hice mal? Yo creo que nuestra esposa ha de decir, ¿pero yo qué estoy haciendo mal? Yo creo, los esposos decimos, ¿pero yo qué estoy haciendo mal? Esa es también otra de las cuestiones raras de la vida. ¿Sabes por qué batallamos tanto para encontrar nuestro propósito? Porque nos cuesta trabajo saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Aunque suena curioso, la verdad es que siempre en medio de todo este cúmulo de emociones encontradas, algunas veces volvemos a la realidad de que estamos por entrar otra vez en un año nuevo. ¿Qué es un año nuevo? Están unas mujeres en un bar en la película de Forrest Gump y me sorprende esta frase. En medio del humo del cigarro y el olor a alcohol, los gorritos, las serpentinas y todo, dice una de las muchachas que está con Forrest Gump y el teniente, el teniente Dan, cuando están pasando en la televisión el festejo de año nuevo, ella dice está entrando el año nuevo, es como una nueva oportunidad. Yo creo que sí. es como volver a comenzar, ¿no? Es como volver a empezar otra vez. Y vaya que si seriamente nos propusiéramos tanto padres como hijos, como esposos, como esposas, empezarlo a hacer bien desde ahora, yo creo que nuestras vidas serían bendecidas este próximo año. ¿Cuántos dicen amén? Es como una nueva oportunidad, tómalo de esta manera. Es como una nueva oportunidad. Si sientes que ya no quieres a tu pareja, ¿por qué no intentas quererlo este año? Si sientes que tus hijos han sido un problema, ¿por qué no empiezas a mirarlos como quieres que sean? si piensas que nosotros joven como padres hemos sido un fracaso, ¿por qué no empiezas a mirarnos como lo que somos, tus padres? Y tal vez nuestra perspectiva cambie, ¿cuántos dicen amén? Tal vez podamos tener un buen inicio de año, ¿cuántos dicen amén? El punto, las cosas están peor cada día, aunque suena chistoso, la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos temores, temores de no cumplir con las expectativas de mi familia, de mi trabajo, de no poder con los gastos que vienen este año, aparte me doy cuenta de que el tiempo está pasando sobre mí, ya no es lo mismo, ¿cuántos dicen amén? entre más viejos nos hacemos tenemos que renunciar a más cosas, ¿cuántos creen esto? y eso duele, es difícil hacer planes para el próximo año en medio de todo esto, ¿sabes por qué? porque no tenemos claro lo que para nosotros significan estos días y nos portamos como los que no tienen esperanza, nuestro bienestar no está basado oye lo bien en si suben el sueldo mínimo o no lo suben nuestro bienestar no está basado en si voy a poder o no nuestro bienestar no está basado en si voy a poder con las cosas o no y fíjate lo que dice en Lucas 1 30 el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia cerca de Dios amén este es el punto nosotros no estamos lejos de Dios estamos cerca de Dios esta es la cuestión y si estamos cerca de Dios no debería de asustarnos nada cuantos dicen amén sabes voy a terminar le voy a pedir a los músicos que vengan acá por favor el problema el problema nuestro está en que a veces pensamos como pienso yo cuando traigo el pelo largo llego con mi peluquera y le digo miren nomás el greñero que traigo me dice porque quiere aquí estoy todos los días que tremendo no cuantos están angustiados en estos días sean honestos cuantos están pensando en como va a iniciar el año cuantos están pensando en la tenencia en las placas nuevas en 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 el predial cuantos están pensando en todo esto está cerca de Dios habrá algo imposible para Dios no hay nada imposible para Dios no tienes dinero eres hijo del rey del oro y la plata cuantos dicen amén estás desesperanzado eres hijo de aquel del cual nació la esperanza cuantos dicen amén sabes algo más mi amado mi amada para terminar Cristo no vino a traer temor a nuestra vida y lo podemos ver en las palabras que el ángel le dijo a María María no temas pero que es lo que pasa porque nuestras vidas porque nuestras vidas a veces se asemejan un poco más a las personas que no tienen esperanza que a las de un hijo de Dios no será que sucede en nuestro corazón lo que sucedió cuando Jesucristo nació en Lucas capítulo 2 versículos 6 y 7 dice y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de salubramiento y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón no será esto lo que nos está pasando no será que estas estos tiempos se convierten para nosotros en angustia porque simple y sencillamente Jesucristo anda buscando un lugar donde nacer hay lugar para Jesús en tu corazón si hay lugar entonces déjalo pues que pose ahí déjalo pues que muere ahí déjalo pues que entre ahí en tu corazón ponte de pie en esta tarde sabes cuál es el lugar que tú le das a Cristo en este tiempo qué es lo que define tu carácter en estos días festejas te enojas chismeas tienes envidia tienes falta de contentamiento porque no tienen lo que otros tienen como si importara tanto esto no a mí no me importa la verdad mucho esto créanme para mí no es significativo lo que regalo o me regalan sabes que es significativo para mí que Cristo esté en mi corazón esto es lo significativo joven qué es significativo para ti niño que estás aquí qué es significativo para ti en este tiempo tener a Jesús o tener cosas tener asegurados los gastos de la cuesta de enero o tener la certeza de que Cristo está contigo y nada te va a faltar qué es lo significativo para ti qué es lo que impide que tu corazón le dé cávida a esa paz que solamente Jesucristo te puede dar cierra tus ojos ahí donde estás que te ha faltar a esa paz que te ha faltar que te ha faltar que te ha faltar ¡Gracias!